Siempre se le conoció como gran arreglista, como un hombre de ideas muy, digamos, progresivas dentro de la música, participó de muchísimas agrupaciones, siempre como guitarrista, como arreglista, en algunas como cantante, colista pero básicamente fue el alma y nervio de una agrupación que nosotros hemos querido mucho aparte de su cuarta generación que fue el de Jimmy Sánchez, el segundo a tres, en los comienzos, en la primera parte luego ya se separa y entra a formar su gran agrupación que hasta hoy, yo creo que es de las agrupaciones que han estado latentes con un trabajo muy personal, muy distinguido, es decir, uno oye cualquiera de los temas que ha impactado otra vez desde el camello hasta lo más reciente y siempre uno sabe que es corta generación porque la personalidad es esa misma Bueno, bienvenido César Buenas noches, gracias, Juanito Realmente hay mucha tela que cortar y se quedaría muchas cosas en el tintero, es decir, de esa época de los años 60 y los 70 que fueron un impacto grandísimo en la música y en la juventud colombiana de aquella época que ahora la gente es veteranos, somos los veteranos de ahora y que generaron una base, un piso fundamental en la música, en las artes, en la poesía en Colombia para los artistas que vivieron después Te recuerdo que yo no tocaba en aquella época, tenía 14 años iba a ver a Arturo tocar en sus comienzos y ayudaba a tener un equipo texto y una guitarra texto como aquella y empecé en el colegio mayor visitado con un grupo que se llamaba Los Dinámicos a hacer mis primeras canciones y hubo una anécdota muy interesante que nos invitaron al Teatro Santa Fe donde los flippers con Arturo tocaban y nosotros pues aficionados, ellos profesionales y yo fui a tocar con una guitarra de pilas que mucha gente recuerda en esa época y cada vez que me los encuentro me dicen usted era el de la guitarra de pilas y como no, imagínense nosotros tocando con esos de limpos tan, y una guitarra, y un bajo chimso un equipo de 10 patios pues contra los teiscos de los flippers en esa época era pues terrible y la competencia era imposible después ya yo me vuelvo profesional porque Blando Barriga que creo que tú lo conoces Arturo él tocó contigo en sus comienzos y fue fundador del grupo Los Golfing Girls que después se convirtieron en Los Anteques entonces me invita a hacer un grupo que se llamó Los Picnics con el ratón en la batería Mario Huesta la revista muy conocida en Colombia en inglés entonces comenzamos con un empresario que se llamaba o en esa época él era el administrador de los canilejas que era el gran modelo ya murió y él se convierte en nuestro manager y acompañamos a Lerima Pérez nos invitó a una gira y nos lanzó como grupo en Pasto allí estuvo Lidia Zamora también la acompañamos y cuando regresamos nos incluyeron como grupo de acompañantes del Club del Clan ahí empezó realmente en mi carrera como guitarrista en músico formalmente con este grupo y este programa y había un pianista que se llamaba Hugo Lúñez que no pertenecía a nuestro grupo pero que en el momento de acompañar a los artistas pues lo hacía y lo hacía muy bien después se realizaron después de que salió Guillermo Minestrosa del Club del Clan tomó del Club del Clan un señor Jaime Jaime Ibarra y hacíamos programas de televisión todas las semanas del Club del Clan el grupo Los Picnics nosotros alcanzamos a grabar un compacto de cuatro canciones con el estudio Quincena que estaban para los cohetes de la lectura pregunto bueno yo no recuerdo las otras dos canciones y pues empezamos a hacer giras también por todo el país después Milo también no La Rosa hizo una promoción en la cual nos disfrazaban de pica piedras y hacíamos el trompóvil de La Rosa por todos los barrios de Bogotá con un frío espantoso con esa patita de huevo que odiaba terriblemente ponerme en la luz pero me tocaba les voy a contar brevemente la historia ya les dije una parte aquí tocaban los armenos Pimio Córdoba etc ellos conocen parte de esta historia cuando Jimmy regresa de Japón me dice a mí oiga chévere tu grupo él estaba antes con los bivots después hace su grupo igual a Japón cuando regresa me dice ¿por qué no hacemos un grupo? yo le dije ¿cómo vamos a hacer un grupo si ya lo tenemos hecho? no yo traigo unos equipos maravillosos con cámara de eco del jabón y no sé qué yo no estoy interesado y a mí me delegaron el manejo del grupo tenemos un contrato con él con Pedro Aguero finalmente él tenía mucha visión y eso es lo que hay que darle como valor y fue un gran show colombiano pero en esa visión él vio que este era el grupo de él entonces él entró no sé cómo de socio de Perú a la guerra que no lo necesitaba y como relacionista público le daban un 15% etcétera y puso sus equipos al servicio de la orquesta y nosotros el pianista de la orquesta de los Armeda y de Pino en Córdoba era Mario Enríquez un salvadoreño y él dice al dueño ¿por qué no sacamos a Mario Enríquez y pasamos a Alfredo Linares a la orquesta que es un gran arreglista y eso es lo que él necesita la orquesta necesita entonces nos quedamos los tres yo quedo dirigiendo el grupo y quedamos un mes sin pianista al mes el don Pedro Alagra llega y me dice aquí les presento su nuevo pianista y director del grupo y Luis Alcedo entonces empieza uno y otro entre los dos porque yo digo él empieza a imponer su ritmo y yo le digo tú vienes a nosotros nosotros te enseñamos nuestro repertorio que Alfredo fue un súper músico que nos enseñó muchas cosas y fue mi maestro de jazz vive en Cali ahora entonces peruano un niño Eugenio de los cinco años y bueno empieza esta pelea constante entre Jimmy y yo resulta el contrato del mano a mano musical y yo le digo no puede salir el grupo con tu nombre porque él decía esto es Jimmy y sale su grupo y entonces él me dice bueno entonces oye chico creanme un nombre ahí y se lo ponemos hago una lista de 25 nombres y de ahí sale la onda 3 y digo este es el nombre y le digo ¿qué tal te parece esta? la onda 3 muy chéverísimo pongámosle la onda 3 ok ese es el nombre del grupo llegamos a mano a mano musical y Pacheco dice con ustedes Jimmy Salcedo y su onda 3 ese fue un gol olímpico y su onda 3 y su onda 3 y su onda 3 y su onda 3 ¡Gracias!